Yo creo que los recitanes de Serú Girán en obras, que eran lugares de resistencia. La gente iba ahí, se expresaba, una vez se iban a llevar a una chica en cana, y yo para el concierto dije, a ver mi mirador, y no mira ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira, y le digo, somos 5.000 contra uno, ¿eh? Y no se la llevó. Ahí escuchando a Charly García, son las 20 y 18, seguimos aquí con mi compañera de mi compañero Leonardo Gervasi. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo, Amir? Estás recibiendo mensajes ya, ¿no? De la gente ahí, Florencia. Sí, Florencia. Mandando saludos y estando atenta. Diciendo que te calmemos. Sí, ¿y quieres saber ahí qué onda en el Encuentro de Guayaquil? Bueno, ¿encuentro de Guayaquil? ¿En qué se habrá basado el director para hacer esta película, no? Bueno, esto es... En la documentación no hay nada. Claro, se basó en una obra de Pacho Donnell. Bueno, como viene, ahora le vamos a preguntar en profundidad. Pero quiero leer brevemente lo que fue mi sinopsis, quizás una de las tantas sinopsis que fui tirando esta semana. Bueno, sobre el Encuentro de Guayaquil, que está disponible en todas las salas comerciales, y en el Gomón también, requiere la reunión histórica a puertas cerradas entre José San Martín y Simón Bolívar, que será determinante para desterrar el último bastión realista de América del Sur, que está ubicado en Lima, en Perú. En lo que ahora es Perú. Bueno, esto es un poco la introducción de lo que es Encuentro en Guayaquil. La película va a narrar cómo llegan estos dos libertadores hasta ese momento. Primero van a hacer un enfrentamiento muy fuerte, y luego van a ser un poco más conciliadores. Es una inferencia de lo que podría o no haber pasado en esa reunión. Es la novela, bueno, la obra de Pacho Donnell. ¿Qué te parece si...? Claro, pero basado todo en... No hay una documentación en la historia que marque que es lo que pasó, más allá del acontecimiento que siguió cada uno después. Entonces, se conjetura sobre la acción de cada uno de los próceres, ¿no? Claro, es una conjetura de lo que podría o no haber pasado, en base a las decisiones que tomaron luego. Cada uno... Claro, porque mucha gente tiene la fantasía de... O no escuchaste nunca por ahí que te dicen... Me gustaría hacer un mosquito para estar en la reunión de Guayaquil y saber que... Yo he escuchado más de una persona, ¿eh? No es una tontería, ¿eh? Me haya gustado estar ahí como una mosca o como lo que fuere dentro de esa reunión a ver qué se dijeron San Martín y Bolívar. Bueno, hay unas frases que se desprenden quizás de esa reunión, que fueron varias reuniones de San Martín, no fue una sola. No, claro. No fue una sola, y la última es la que determina que San Martín deje todos sus cargos y entregue parte de su ejército a Simón Bolívar, al mando de Simón Bolívar, para que él, bueno, pueda luchar y vencer a los 25.000 realistas que lo esperaban en Lima. Y así, bueno, vencerle la última resistencia realista que esperaba en lo que hoy llamaríamos Perú. Pero bueno, igual la película ilustra cada momento. Bueno, la batalla de Maipú, las batallas que ha tenido Simón Bolívar para Colombia, para Ecuador también, cuando estaba en Ecuador, es bastante ilustrativa. Cómo ambos veían el sueño de la patria grande, que eran bastante diferentes. Les costó llegar a este tipo de acuerdo, según lo que cuenta la película. Pero qué mejor que hablar con el director, con Nicolás Capelli, a ver si está disponible. No se encuentra por ahí. Bueno, no se encuentra por ahí. De mientras voy a dar los teléfonos para quien quiera opinar sobre lo que fueron los festejos de Bicentenario, para que me diga, mira, yo la pasé bárbaro, la verdad que lo que vos decís me parece que no. Para quien lo vio por la tele, que la tele le pareció que, bueno, la tele estuvo muy inflada. Para quien vio la tele estuvo muy inflada, le pareció algo fantástico. La cantidad de gente que realmente no fue tan así, por lo menos en lo que fue federalmente, salvo en Tucumán, que Tucumán se concentró en la mayoría de la gente. Quiero dar los teléfonos 15 5 7 6 5 2 7 6 8. 15 5 7 6 5 2 7 6 8. Para quien quiera opinar sobre los festejos, y para quien quiera opinar sobre esta película, porque quizás no la viste, quizás tenés ganas de verla, o quizás ya la viste y querés opinar, como muchos portales han opinado. Obviamente es una historia que es revisionista, no vas a encontrar la historia de los manuales acá, es algo que lo vamos a comentar ahora cuando nos atienda Nicolás, es algo que no vas a encontrar los manuales. De todas maneras, igual en los últimos años hemos tenido la posibilidad esta de que la historia ya empieza a ser contada desde el punto de vista revisionista. Empiezan a tener muchísimo más protagonismo los escritores revisionistas, claro, que la historia oficial, entre mis hijas, por llamar de alguna manera, o de manual, o como lo quieras llamar. Bueno, luego de esta presentación sobre, bueno, de qué se trata la película, de qué se trata la obra, quiero dar la bienvenida a Nicolás Capelli, que es el realizador, director de El Encuentro de Guayaquil. Nicolás, buenas noches aquí para FM La Boca. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, antes que nada, felicitaciones, te lo he dicho por privado, pero quiero hacerlo público por el desafío de emprender este tipo de película. Muchas gracias, muchas gracias también, muchas gracias. Bueno, Inaz, quiero comenzar con una escena que aparece a Regui, que es General Regui, que es interpretado por Arturo Bonin, que, bueno, que habla, imagina un poco ese encuentro que todavía no se había concretado, y habla de cómo esas dos glorias podían estar juntas en una misma habitación. Justamente eso es lo que te quiero preguntar a vos, cómo vos empezaste a imaginar este encuentro, y cómo decidiste recrearlo en la pantalla grande. Ya, el encuentro surge por la misma obra de teatro, de la que ustedes hablaban, de Pacho Donnell, y la verdad que eso me alivianó la posibilidad de imaginarme ese encuentro en un principio. Lo que estuvo muy interesante fue trabajar todo, posteriormente a eso, todas las cartas, todo el conocimiento previo que tenían ellos, en base a lo que se venían hablando, como para imaginarse también cómo pudo haber sido ese encuentro. Y cómo pudo haber sido, particularmente, la famosa hitrillada, los potencias de saludas, ¿no? Claro. La verdad es que nosotros nos encontramos en la posibilidad de mostrar a dos personas, digamos, a los dos máximos, a los mejores líderes militares de la historia latinoamericana, frente a frente, y por primera vez mostrar, digamos, ante quién San Martín puede desnudarse en alma y vida, ante Bolívar, y ante quién Bolívar puede hacer eso, ante San Martín. Claro. Ese desafío de encuentro entre pares nos permitía a nosotros mostrar ese postado humano que tanto nos interesaba mostrar en la película. Bueno, claro, quiero destacar justamente este desafío que fue reconstruir este hecho histórico que tiene este corte revisionista, que muestra a estos dos libertadores, quizás yo coincido con vos como los dos más grandes de la historia, por lo menos sudamericana, mostrándolos pasionales, humanos, que, bueno, que se quiebran, que dudan, que temen. Bueno, y como aquí bien decíamos antes de comenzar la entrevista, un San Martín que no aparece en los libros, ¿no?, en los manuales de colegio. Mirá, no aparece en los manuales, eso es lo bueno que vos marcabas. No aparecen en los manuales, sí aparecen en los libros. Lo que pasa es que fueron libros que durante muchos años fueron tratados de ser silenciados o ninguneados. El caso de toda la historiografía de Rojas, por así decirlo. Sí. O, por ejemplo, muchísimos historiadores peruanos, venezolanos, que no estaban en estos temas. Sin ir más lejos, las mismas cartas de San Martín te lo mostraban llenas de dudas, llenas de temores. Entonces, lo que pasa es que nosotros, o nuestra historia, se basó casi un cien por cien en lo que era la teoría mitrista de la historia. Que yo era casi prácticamente la cuestión dominante y obviamente la toma de posiciones se basaba sobre eso. Lo que sí es cierto es que, bueno, ya desde la época de Calabrín Ortiz, Rojas y posteriormente en Roberto Barazo, esa visión de un San Martín humano había empezado a tomar caes más fuerza. La escena, la película arranca, digamos, la primera vez que lo encontramos a San Martín, nosotros en la película lo encontramos vomitando. Eso es un homenaje a lo que Torre había querido hacer en el santo de la espada. Torre lo quería ver, a Torre le censura la dictadura militar que gobernaba en ese momento. La verdad que es muy difícil generar un tipo de historia de estas cinemas y el concepto en el que transcurre. Y el desarrollo histórico también sobre ese mismo contexto, están eternamente ligados. Bueno, sorprende una de las frases que, por ejemplo, dice San Martín en este caso, bueno, dice, a veces solo creo que trajimos sangre y miseria, interpretado por Pablo Echarri. Exacto, y esa frase formaba parte de la obra de teatro. Y fíjate, hoy cuando tú te decías lo de, una vez frente a frente con un par, por primera vez con alguien de su misma estatura, se me vino a la mente esa frase. ¿A qué otra razón a San Martín le puede llegar a decir esa duda? ¿A qué otro militar a San Martín le puede decir que está dudando de su campaña libertadora, si no es alguien de su estatura poligenista? Claro, alguien que lo comprenda. Claro, era un poquito eso, era entender las grandes responsabilidades de estos hombres, pero fundamentalmente eso, que eran hombres. Claro, bueno, al principio nos muestra como en las primeras conversaciones, nos muestra un poco antagónicos, un poco diferentes. Y luego se va mostrando el desarrollo de la película, que han pasado por situaciones similares, y que llegan ambos bastante agobiados y un poco, bueno, desmoralizados quizás, después de todo el esfuerzo que habían hecho también. Mirá, eso vos sabés que surgió en una de las... Yo por otros laburos estaba justo en Burgo, en México. Y encontré en un libro de historia el paralelismo de las dos campañas, de las de San Martín y las de Bolívar. Y la verdad que eran muy similares, eran muy similares. Incluso para algunos historiadores españoles correspondía a un plan pereceñado para que cada uno lograra eso, porque en ese momento, digamos, lo que nosotros conocíamos como Logia, que acá se le intentó dar un marco mazónico, oscurantista, que en realidad era más que una organización de poligrafía, un día que no, pero acá se trató de llevárselo al lado más oscurantista, y nos encontramos con esa sorpresa, como que realmente tenían las campañas similares, con algunos meses de diferencia. Y eso es lo que nosotros quisimos representar, incluso estéticamente, adentro de la peli. Claro. Bueno, otra de las cosas que representa la película, quiero también charlar, un poco las mujeres patricias, que un poco las reivindica la película en una labor activa, ¿no? Haciendo lo que fuera, y cuando digo lo que fuera, hacen lo que fuera por, bueno, ayudar a la patria, ayudar a esta campaña de liberación que tenía San Martín para Chile, ¿no? Sí, 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 digamos, la verdad que la peli también, una de las cosas que nos propusimos fue reivindicar el rol de la mujer de la historia. La mujer en la historia había sido siempre, no solamente en Argentina, en todo el mundo, ¿no? Derivada a ser la persona que o bordaba una bandera como la dama patricias, o bordaba una bandera como la madre de Winston. Son mujeres que bordan, y nunca que diariamente piensan, militan, lutan, pelean, se las juegan. Y la verdad que uno lee, solamente alcanza con leer los libros de verdad de San Martín, que la mayoría están disponibles en el, seamos libres, en el corto brazo, ¿no? No hay que ir tampoco al archivo de la nación. Uno encuentra un rol de la mujer fundamental en la historia. Sin ir más lejos, ese encuentro entre San Martín y Bolívar, es posible gracias a Rosa Campuzán y Manuela Sanz, las amantes de San Martín y Bolívar respectivamente, que formaban parte de la Orden del Sol, de esa orden que había creado San Martín, con mujeres espías que luchaban por la patria grande, que daban la vida por la patria grande. Y ese encuentro entre estos dos grandes hombres de la historia se da por dos mujeres que lo generaron. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Mi nombre es Leonardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Te quería hacer una consulta un poquito que tiene que ver más con el imaginario colectivo que tiene con este encuentro, ¿no? De San Martín y Bolívar. ¿Por qué crees vos que, o por lo menos me pasó a mí, o quizás es una sensación mía nada más, pero como que el derrotado de San Martín después de ese encuentro, ¿no? Como que quedó en la generación nuestra, los que tenemos entre 35 y 45, ¿no? Cuando se hace el análisis de este encuentro, como que el que cede es él. ¿Es así? ¿Vos lo sentís así? ¿A través de los libros? San Martín no podía ser derrotado, porque San Martín era el capitán América para la historia liberal, y peor, menos por un Bolívar, que siempre fue el barro de la historia. Lo que se intentó hacer siempre fue bañar ese encuentro por el oscurantismo de las logias. Dicieron muchas veces que la diferencia de honores en las logias habían generado que Bolívar, que tenía mayor honor, fuese el que quedara al mando de aquella revolución. La verdad es que San Martín, cuando llega a Guayaquil, estaba terriblemente enfermo, sin poderío militar, sin el apoyo económico de Buenos Aires, sin el apoyo de O'Higgins en Chile, y particularmente había perdido todo el respaldo en Lima, donde estaba rodeado. A diferencia de Bolívar, que estaba en una posición política mucho más fuerte, estaba en una posición económica mucho más estable, más joven y bien de salud. Lo que sí Bolívar necesitaba era poder tomar el puerto de Lima para que esa revolución que él generaba tuviese la seguridad de que no iba a ser invadido por los puertos del Alto Perú. La verdad es que se tomó en ese momento, por lo que uno lee posteriormente a las cartas de, por ejemplo, San Martín a Guido, o de mismo Bolívar a Santander, una decisión consensuada contra la que en realidad la que conspiró fue el destino. San Martín, en la carta que le escribió a Guido, contándole cómo había sido la reunión, lo que le dice es que se está muriendo. Y San Martín sobrevive esa reunión casi 40 años. Claro, es la ironía. Yo te confío, yo todavía no vi la película, pero bueno, rápidamente vamos a tratar de verla. ¿Y todo esto queda plasmado en tu película? La verdad es que lo tratamos, por lo menos. Por lo menos intentamos. Intentamos mostrar el momento, la forma en que llegaban y después contar también un poquito cómo jugó el destino, ¿no? Contra esa reunión. Bueno, y como director de cine, aparte de la historia y de este encuentro, ¿no? Tan mítico y legendario, ¿qué se sintió? Un poco de cholulismo ahora, ¿no? ¿Qué sentiste con estos dos actores conocidos? Trabajar con ellos. Mira, la verdad es que yo, desde que arranqué en televisión, porque yo soy una persona de televisión, yo nací en televisión, siempre tuve la posibilidad de... De manejarte con esta gente. Que esto siga popular. Popular. Lentosa. Y siempre la... Digamos, el destino, la fortuna me llevó a conocer grandes personas. El caso de Pablo Anderson, Luciano Castro, Arturo Bonin, M, Naya Aguada, Miriam Lanzoni, Juan Palomino, Gonzalo Suárez. Son buenas personas que dejaron todo por la película. Cuando digo dejaron todo, es renunciar a las cuestiones económicas, porque nosotros teníamos un presupuesto muy chico. Claro. Nuestra película no era una película de alto presupuesto, todo lo contrario, éramos una película de presupuesto chico. Sí, y uno no se sorprende de que tengan este tipo de actitudes estas personas, que estos actores que has nombrado, porque justamente de su posición, de su posición política, solidaria, etcétera, etcétera. Sí, sí, totalmente, totalmente. Está claro que son así. Grandes personas, grandes personas. Nada, vivimos situaciones donde te demuestra la calidad humana en cada uno de ellos, el esfuerzo que hicieron por la película, las cosas que le pusieron al proyecto. La verdad que para mí fue... Doble satisfacción. Sí, además un enorme aprendizaje. Yo aprendí mucho al lado de ellos. Aprendí muchísimo. Al lado de ellos, al lado de los técnicos, la verdad que tengo un equipo técnico de la puta madre, una selección de técnicos. Y eso para mí es un motivo de orgullo. Bueno, justamente nombrabas a Anderson Mayesteros, que es en este caso en la película En el Encuentro de Guayaquil, es Simón Bolívar, y la verdad que es increíble, yo lo tengo visto de varios otros lugares. Bueno, es el Bolívar pasional destarudo, hasta algún punto uno sospecha que tiene un poco de envidia. También, bueno, un poco de cinismo, que no le importan las razones que le explica, bueno, en este caso a Charri, que es de San Martín. La verdad que, bueno, quiero destacar una de las frases que uno salta en la butaca cuando la escucha de Anderson Mayesteros, que es cómo viene usted a mi casa a cuestionar mis decisiones. Claro, sí, 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 totalmente, San Martín. También, o sea, en realidad, para ser más honestos, en todas las referencias de la época, Bolívar siempre es una persona extremadamente egocéntrica y donde primero se basa él, pero por una especie de conducta también caribeña de la vida. Yo me acuerdo, mirá, me hiciste acordar de un trabajo que estábamos haciendo para la película, vos también querís la película, la escena del cimborazo, la escena de cuando él escala el cimborazo. Ese es un... el texto que se escucha en esa escena es comparable a Cervantes. Es la escena del cimborazo, está Bolívar escalando el volcán, que en ese momento, según Humboldt, era el volcán más alto del mundo, que era el volcán cimborazo, y en lo que era en ese momento la experiencia de Guayaquil. Me creía muy interesante lo que estaba contando, después vamos a tener que pegar recortes por todos lados para tratar de unificar la entrevista, es una lástima cuando a veces la cuestión de la señal arruinan una charla así tan bonita, pero bueno, estábamos hablando justamente de Anderson Ballesteros, un papel memorable para mí, es de gran figura. Estuvo urgente, tengo que ir a hablar. ¿Tenés que ver la parte? Ya voy a hablar, la voy a hablar con las nenas, nadie con Nerea. Enfocan un cuadro de Bolívar, lo enfocan a él, y es Bolívar, vos decís, es Bolívar. La verdad que, bueno, yo justamente ahora cuando retome un poco la, bueno, cuando termine de contar la escena que le ha quedado por la mitad, quiero preguntarle qué ha opinado la gente, porque hay muchos portales que obviamente, siendo una película revisionista, les ha hecho ruido. Abre la polémica. Les ha hecho ruido, les ha abierto la polémica sobre, bueno, sobre este San Martín que no está en los libros, este San Martín, decíamos recién pasional, este San Martín humano, que es lo curioso, este San Martín que tiene amantes, este San Martín que sufre la infidelidad de su mujer, estas son algunas de las cosas que te sacan de la butaca cuando lo ves, que te empezás a cuestionar, bueno, qué San Martín conozco, este es mi libertador, quién es este. Pero bueno, es como creo que tenemos que conocerlo, bien crudo, y como un hombre igual que todos. Sí, quizás también es válido aquella opinión o aquella posición de esas personas que te plantean, mirá, a mí no me importa si le gustaban las chicas, es válido también decir, bueno, me gusta esta parte humana, me gusta esta cosa mundana del prócer que lo tienen allá arriba, y también es válido aquel que dice, no, mirá, a mí lo que me importa tiene que ver con otras cosas, no con sus gustos sexuales, por decir algo, ¿no? de San Martín. Me interesa mucho más el San Martín, sus ideales, el proyecto de Patria Grande, el patriota de verdad, la angustia, si se quiere, ya que hizo referencia a nuestro presidente, porque seguramente habrá sentido angustia, pero no por lo que decía Mauricio, sino por otro tipo de cosas. Le hagamos hincapié en este punto, ¿no? De la cuestión de que si prefiero un San Martín humano o no. Me parece que es válido los dos lados en esta vez, ¿eh? O yo estoy un poco confundido, me parece, o no tengo todavía la opinión formada sobre esta cuestión, ¿viste? De si quiere un pro ser humanizado o si me importan detalles de su vida personal o no. Lo que sí no hay duda es que reivindicando sus ideales, ¿no? Obviamente. Vamos a ir con un tema, si te parece, Leo, y tratamos de comunicarnos para hacer los últimos segunditos con Nicolás Capelli, director de El Encuentro de Guayaquil. Una lástima que a veces la tecnología nos juega en contra. Está nuevamente aquí Nicolás Capelli, el director de El Encuentro de Guayaquil. Está nuevamente aquí Nicolás Capelli para preguntarle... Nicolás, buenas noches. Lo primero que me tienen que preguntar es por qué en Luján se habla tan mal por celular. Eso sería la primer pregunta. Una pregunta. Bueno, pero nuevamente estás aquí, así que estamos tratando de relatarme por lo menos la escena, intentando relatarme la escena en la cual Bolívar sube un volcán en Ecuador. Exacto, el Chimborazo, el volcán nevado del Chimborazo que es el de mayor altura. Esa escena a mí me sirvió para aprender cómo era Bolívar. Esa escena fue la que a mí me contó cómo era Bolívar porque nosotros habíamos... Cuando Bolívar escribe El delirio del Chimborazo lo escribe y cuenta que lo escribe junto a una mujer, junto a su mujer, o junto a una de sus amantes. ¿Y qué nos permitió saber a nosotros? Dos grandes cuestiones que tenía Bolívar. Bolívar tenía dos complejos grandes, el de su altura y el de su estilo físico. O sea, su cara no era una cara apreciada en Europa, no era un tipo lindo para el modelo europeo, que todavía tenía una mezcla de ideas más similares a las francesas que a las latinoamericanas. Y esa escena nos permitió a nosotros encontrar los dos grandes complejos de Bolívar que se sentía petiso y feo. Claro, sí, sí. Esa cuestión fue la que muchas veces alimentó ese ego de un tipo que por naturaleza terminó siendo un conquistador. Claro, bueno, un Bolívar, vimos un Bolívar desgarrado, un Bolívar deshecho subiendo ese volcán. Sí, sí, claro, claro, porque logró uno de sus ideales, ¿no? Uno de sus sueños, que era ver hasta dónde se le presentaba la patria que él quería conquistar. Bueno, y Nicolás, también te quería preguntar, no dejar de lado las opiniones que has recibido de la gente, porque tengamos en cuenta que vos aceptaste un gran desafío al firmar esta película, que quiero destacar antes de que me contestes, bueno, los trabajos de locación, de fotografía, de vestuario, de objetos, de objetos que hay en el lugar, de ambientación en general, y, bueno, reconstruir este recorrido que han tenido estos dos libertadores, pero, bueno, sabemos que es una versión revisionista en la cual creo que ambos aquí en la mesa coincidimos y que coincidimos con la versión que cuenta tu película de este San Martín y este Bolívar Humanos más reales, pero, ¿qué ha recibido de la gente? ¿Qué opiniones ha recibido? Mirá, yo te cuento, la verdad es que a mí me emocionó mucho ver los comentarios de la gente a nivel personal, los que me pudieron hacer a mí, y el otro día estaba en Tucumán porque la película fue seleccionada como película del Bicentenario, como la película del festejo oficial del Bicentenario de la provincia de Tucumán, y el lunes hasta que yo tomaba el vuelo tenía como seis horas donde no había mucho para hacer, y me puse a mirar los comentarios del perfil de Facebook y de Twitter y de las redes sociales de la película, y encontré mensajes y comentarios de personas de todo el país que yo descubro que me emocionaron, me emocionaron, me emocionaron porque vieron hasta incluso una película que yo no vi, vieron una película orientada hasta un momento social específico que yo no había visto, la verdad es que en ese sentido estoy muy contento y te digo la verdad, la película recibió a excepción de dos o tres críticas que fueron regulares o malas, particularmente Clarín y Radio Mitre, después tuvimos buenas críticas, muy lindas críticas de la película, nada me emocionó tanto como los comentarios de esas personas y su visión de lo que nosotros habíamos contado, que muchas veces era mucho más inteligente de lo que yo había pretendido contar. Bueno, tiene que ver eso muchas veces con la obra del artista, ¿no? Yo creo que en este caso tiene que ver más con una necesidad de la actualidad. No, digo la interpretación de la gente ante la obra de un artista. Sí, Pasa con una canción, pasa con... Siempre lo reinterpreta la gente de acuerdo a su vivencia o a su forma de ver la vida y quizás a vos te hacen ver otra cosa, ¿no? Con las interpretaciones de la canción. Ayer me dijo alguien a quien yo aprecio mucho una cosa que me marcó, que fue la película ya no es más tuya. Claro. Entonces, eso me pareció que es lo más interesante, aunque más allá de eso la película nunca fue mía, siempre fue de los productores. Claro, bueno. El concepto de que la película no era más mía y que había pasado salvo de la gente, me parece que encierra un poquito lo que yo sentí ese día que pude ver los comentarios. Bueno, desde ya, Nicolás, felicitaciones, como venimos diciendo hace un rato antes de que se corte y bueno, desde el comienzo del programa, recomendando la película porque es, bueno, es fantástico que hayas tomado, aceptado, como te dije varias veces, este desafío de reconstruir este pedazo de la historia que bueno, sabiendo que te podías enfrentar con algunas críticas, con algunas opiniones cruzadas, al tratar de mostrar, de forzarte por mostrar este San Martín humano y creo que lo has cumplido, por lo menos con los objetivos que te has planteado, lo que he escuchado en esta conversación, creo que has cumplido y has hecho un gran gran trabajo y eso merece felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu palabra, la verdad que nada, el intento estuvo, la fuerza para contar este tipo de historias siempre está, sabemos nosotros que nos enfrentamos a una película que no iba a ser taquillera y la verdad que nos sorprendió a nosotros el número que hizo la primera semana, nos pareció que había una necesidad de este tipo de historias que incluso ni siquiera desde la distribución se había contemplado, por algo la película tenía pocas funciones en pocas salas, nosotros pensábamos un estreno mucho más reducido de la respuesta que tuvimos y eso siempre está bueno, siempre es positivo. Claro, bueno, desde ya la gente hace que todo crezca, pero la verdad que bueno, vos sabés las ganas que tenía de charlar con vos hace mucho tiempo, ahora voy a tener un gran trabajo de edición para copilar toda la nota, pero desde ya muchísimas gracias Nicolás. Pongamos como queja el problema de comunicación que tenemos en el lejano oeste. Después lo vamos a compilar para que la gente pueda escuchar tus palabras y tu reflexión sobre tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por la posibilidad de contar lo que hacemos, de verdad. Gracias Nicolás. Nos vemos. Bueno. Comenzamos ahí con Nicolás Capelli de El Encuentro de Guayaquil, me daba cosa terminar la entrevista a la mitad con algunas preguntas sobre la reflexión del público que me parece que en este caso es muy importante porque no es una historia de ficción ni un documental sobre algo banal sino que es una película ficcional sobre un hecho real para los que creen que esto, en la versión revisionista del Encuentro de Guayaquil con un protagonista claramente del proceso más importante.